Tras una ardua labor, este jueves el Cuerpo de Bomberos controló un incendio que consumió 10 hectáreas de vegetación por el sector Tierras Coloradas. Hemos también controlado otros incendios en las parroquias surorientales que igual se han ido desarrollando y nosotros hemos estado ahí presentes para de alguna forma tratar de aplacar o controlar estos incendios. Luis Santos, comandante del Cuerpo de Bomberos del municipio de Loja, señala que estos incendios son provocados. Acabamos de retornar de la parte alta de Zamora Huayco donde una persona pues intentaba quemar a estas alturas, intentaba quemar la vegetación y esta es la causa, realmente estas son las causas por las cuales se dan todos los incendios forestales en nuestro medio, no hay otra causa, lo he dicho y lo vuelvo a repetir, lastimosamente seguimos con el problema de nuestros amigos del agro que no quieren entender de que queman estos climas pues el fuego se les propaga y luego nos meten en grandes inconvenientes destruyendo gran parte de la capa vegetal. Los trabajos para sofocar el fuego lo realizan con herramientas especiales como machetes, batefuegos y asadones que permiten controlar el fuego en este tipo de zonas que a pesar de las fuertes campañas para evitar la quema de bosques aún no se logra erradicar esta problemática.